Nos vamos a ir hasta la Feria Exposición, porque es lo que les dijimos. Fernando Eid está en el stand de Bolivisión. Bolivisión por primera vez en Expo Cruz 2022. Fernando Eid, adelante. Que llueva, que llueva la bruja, está en la cueva. Nos tocó con lluvia, Vivian, chicos. Pero, ¿qué nos para? Nada, pues. Van a disculpar los lentes, solo que no veo. Y estoy queriendo ver bien ahora. Ahora, estoy acá, si ustedes se dan cuenta, detrás mío está el stand de Bolivisión. Ahora, lo que quiero ver es por dónde entro. Está aquí un señor. Ah, mirá, el que trabaja con Doña Luisa. El empleado de Doña Luisa. ¿Por qué me mandan? ¿Por qué me mandan en lluvia? Yo podría estar. Se llama Amor al Laburo. Leonel, francés, señoras y señores, ¿cómo andan? Primero que nada, compartirme el paraguas, para empezar. Bien, acá, muy emocionados por la presencia de Bolivisión. Por primera vez en la Expo Cruz de esta forma. Lanzando la casa por la ventana con un súper stand. Qué lindo está quedando. Qué lindo que está. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, venga. Agarrá vos, si querés, el paraguas. Vamos sorteando los charcos. Vamos sorteando, saltando así los charcos. Porque, ¿saben qué? Lo que nos pasa a nosotros le está pasando a la mayoría de la gente que está trabajando todo aquí. Esperá, pero agarráme, porque ¿cómo querés que...? Esperá, esperá. Ya está. Se ríe. ¿Qué se ríe si usted está en las mismas? Mirá cómo se ríe allá el señor. Cuidado, Fernando. Bueno, a ver, vamos a subir aquí. Escúcheme, Fernando, lo está viendo todo el país, Fernando. De mala vibra al lugar. Ahí está, ya está. Bueno, saludamos a todo el país que nos está viendo. La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí. Todo Bolivia nos está viendo. Ahora estamos entrando al stand de Bolivisión en Expocruz. Y aquí estamos. Leo, ¿voy a venirte antes? Yo ya vine, estuve acá caminando hoy desde las 7 de la mañana. Estaba acá caminando, de verdad, impresionado por la inversión que está haciendo Bolivisión en este lugar. Va a quedar impecable. Te digo, el nivel de avance es muy grande. Sí. Hay un montón. Están todos trabajando en este momento en sus stands, las empresas. Es verdad, es verdad. Y está buenísimo lo que tenemos acá para ofrecerle a todos los televidentes que la van a pasar muy bien en todos los días de cobertura de feria. Bueno, me encanta porque acá tenemos a los maestros que están. ¿Cómo andan, maestros? ¿Bien? Estamos terminando el laburo aquí. A ver, me cuentan ustedes. ¿Falta mucho, falta poco? ¿Cómo le va, maestros? Ya estamos unos 25%. Hoy pensábamos acabar, pero el tiempo no está jugando una mala jugada. Pero yo creo que hasta el mediodía vamos a seguir. Seguro que se está quedando lindo. Se está quedando lindo y estamos en los retoques ya, último ya. ¿Cuál va a ser mi lugar y cuál va a ser el de Leo? Porque aquí hay una disputa. Porque aquí no se puede colocar porque todo está por igual y está hermoso. Está por igual, dice Lorena. Así que nada de estar con tus cosas de estrella. Yo vine desde La Paz. Lo mínimo que me podés dar es el lugar de preponderancia. Yo creo que a vos te vamos... ¿Dónde es el baño? ¿Saben qué? Venga, vamos a hacer un recorrido. Para empezar, vamos a hacer como que fuera nuestra casa y los estamos invitando. Bueno, pasen por favor. Vamos por acá, por fuera adelante. Venga, pase. Vamos a subir las escaleras. No te vayas a caer. Vení, vení. Activemos la luz. ¡Ah, qué lindo! Por favor, miren estas escaleras. Leonel, pues esperame. Si vos sabés que yo con todas estas cuestiones es posible que me caiga. Pero bueno, vamos a ir subiendo aquí. Este va a quedar impresionante. Este es el segundo piso. Está impresionante. Qué locura. No saben lo lindo que está esto. Todo el espacio, además que es enorme, tenemos la vista a la avenida principal de Expo Cruz. Es decir, por cualquiera de las puertas se puede entrar como para que la gente se vaya ubicando. Ojo, porque yo de acá voy a cantar Don't Cry For Me, Argentina. Voy a cantar la canción de Vita Perona, de acá arriba. Impresionante. Preparate. Y va a saludar tipo Miss. Bueno. Voy a ensayar el saludo de Miss. A ver, vamos a ensayar. Vamos a ensayar un poco porque trabajan los maestros, los obreros, pero también no te vas a caer porque después nos lo cobran por alto, nuevo y que habla inglés. Dale, cantá pues para que. Lo único que hablo de inglés, el resto no. No, no. Don't Cry For Me, Argentina. Bolivisión. Ahí está. Don't Cry For Me, Bolivisión. Impresionante. Tenemos hasta balconcito, hasta terraza tenemos. Fernando, no te puedo creer. Una locura. Miren esta vista, por favor. Verla a la redundancia. Miren cómo vamos a poder compartir con las personas que se van a venir las 10 noches, Leonel. Porque sabes que desde la noche 1 hasta la noche 10, acá vamos a estar. Con un show totalmente lindo, renovado, con mucha producción. Todas las estrellas de Bolivisión se vienen desde todas las ciudades. Bueno, además de Leo, también Leo quiero decir, para compartir con las personas que vengan hasta Spocruz. Acá se ve todo, ¿no es cierto? Te decía yo que estamos en una esquina estratégica principal. Ya de por sí estar en una esquina es un privilegio. De verdad, estamos muy contentos de la ubicación que tenemos. Me parece a mí, entiendo, una de las mejores ubicaciones de toda la feria. Sin duda. Ahora, hablaba Leonel de la inversión. Mirá esto. Pero no sé si se puede apreciar en las imágenes este cielo estrellado que tenemos en interior. Vengan, vengan, vengan. Qué lindo que está quedando. Aquí va a ser una especie de stand-up, chicos, les cuento, de cosas, nada, diversión, en todos los espacios, ¿eh? Acá tenemos otro lugar al que no vamos a ir todavía, pero igualmente lo mostramos para que ustedes dimensionen lo grande que es el stand. Y mirá, yo acá quiero apelar a la imaginación de todos ustedes. Entonces, imagínense esto, nomás cierren los ojitos, esto lleno de sanguchitos de miga. Espera, dale, cerra, vos cerra, cerra. Sanguchito de miga, café, cerveza. Ah, no se puede nombrar la mañana alcohol. Bocaditos. Ay, por favor. Croissant. Ay, delicia total. Después, caviar. Ay, no. Cosas que no habrán en el stand. Leónel. Todas las cosas típicas, además. Bueno. Leónel. ¿Tienen alguna consulta? No sé. ¿Quieren que les muestre algún otro lugar, chicos? No, yo le quiero decir y recalcar que aquí en vivo también se va a hacer desde la feria, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, sí. Vení porque esta es tu pega. Aquí en vivo se va a hacer desde la feria. Desde la feria, claro que sí. Voy a estar con la transmisión todos los días desde la feria. Vamos a encargarnos de mostrarles lo mejor, lo mejor de la feria. Que entiendo que tiene una inversión muy importante. Yo he estado el año pasado, la conozco como a la palma de mi mano. Y vamos a estar cubriendo cada uno de los eventos importantes de feria, sí, señor, desde aquí en vivo. Y también desde el noticiero. Esta parte, perdónenme. Sí. Vamos a ir cortando y ya vamos a ir terminando, pero... Ay, no, no, no. Aquí no mostremos. Esconda la panza. No. Aquí había sido donde se cambian los maestros. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Aquí están trabajando. Lo que pasa es que, claro, están todo el día acá los señores trabajando, haciendo lo posible para que este stand quede así como se lo estamos prometiendo. Hermoso. No se imaginan lo lindo que está. De verdad se los digo. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Fernando. Y nuevamente recalcar, por primera vez Bolivisión ahí. Fernando, escúcheme, vénganse, los esperamos acá en el estudio porque les digo que se está descontrolando totalmente. Hay Silpancho y además también hay Charlie de chocolate y ustedes también. Ojo, Willy Wonka los está esperando para hacerles un baño de chocolate tremendo como el que vamos a hacerle a Charlie. ¿Todo bien? ¿Cómo Axlie? ¿Estás implantado?